Hola, soy Canon de Géminis de los Caballeros del Zodíaco. Bueno, soy Mario Castañeda, la voz de Canon de Géminis, y le quiero mandar un saludo muy especial al Museo de Censella en Perú, que es propiedad de Jorge Vázquez. Tiene la colección más grande del mundo reconocida por los Records Guinness. ¿Se imaginan? ¡Los Records Guinness! ¡Felicidades! La pueden ubicar, este museo, en los locales de Plaza Norte y Mall del Sur, con entrada totalmente gratis. Así que, hasta Perú, allá al Museo de Censella, un saludo enorme. Y como diría Canon de Géminis, los destruiré con una ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica!